Nos piden resolver esta ecuación irracional. Bueno, ¿cómo vamos a resolver este problema? Para ello lo que tenemos que hacer es eliminar esta raíz cuadrada del miembro izquierdo. Y para eso vamos a elevar al cuadrado a ambos lados de esta ecuación. Entonces copiemos aquí la ecuación. Raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 49 igual a x. Entonces elevamos al cuadrado a este primer miembro y elevamos al cuadrado a este segundo miembro. En el primer miembro decimos adiós a esta raíz cuadrada y a este exponente 2. Y nos va a quedar 2 veces x al cuadrado menos 49. Y esto es igual a x al cuadrado. Ahora este x al cuadrado pasa al otro miembro pero con el signo cambiado. De la misma manera este menos 49 del miembro izquierdo pasa al miembro derecho con el signo cambiado. Entonces al hacer esas operaciones vamos a obtener la siguiente expresión. En el miembro izquierdo vamos a tener 2x al cuadrado menos x al cuadrado. Y esto será igual a 49. Operamos aquí 2 veces x al cuadrado menos x al cuadrado es x al cuadrado. Y esto será igual a 49. Ahora de aquí despejamos x. Este 2 que está potenciando x va a pasar a radicar a 49. Y vamos a tener que x es igual a la raíz cuadrada de 49. Pero no olvidemos que al extraer la raíz cuadrada se obtienen dos valores. Uno positivo y otro negativo. Entonces vamos a tener que x será igual a más menos raíz cuadrada de 49 que es 7. Entonces tenemos dos valores para x. Un primer valor es igual a 7. Y un segundo valor es igual a menos 7. Ahora vamos a verificar si estas dos raíces son o no soluciones de esta ecuación irracional. Para ello vamos a reemplazar en esta ecuación original. Copiamos aquí la ecuación original. Raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 49 igual a x. Comprobemos con el primer valor. Si x es igual a 7 vamos a obtener la siguiente expresión. En el miembro izquierdo vamos a tener raíz cuadrada de 2 por 7 al cuadrado menos 49. Esto será igual a x que es 7. Ahora operemos en el miembro izquierdo. Vamos a tener 7 al cuadrado 49 por 2, 98. Y 98 menos 49 es 49. Y esto es igual a 7. Raíz cuadrada de 49 es 7. Y puedes observar que tenemos que 7 es igual a 7. Es decir, esta primera raíz si se verifica al reemplazar en la ecuación original. Por lo tanto podemos decir que x igual a 7 viene a ser raíz de esta ecuación. Ahora reemplacemos el otro valor. El otro valor es x igual a menos 7. Al reemplazar en esta ecuación original vamos a obtener la siguiente expresión. Raíz cuadrada de 2 por x al cuadrado pero x es menos 7. Entonces tenemos menos 7 al cuadrado menos 49. Esto debe ser igual a x que es menos 7. Ahora operemos. Vamos a tener raíz cuadrada de menos 7 al cuadrado que es 49. 49 por 2 es 98. Y 98 menos 49 es 49. Y esto debe ser igual a menos 7. Raíz cuadrada de 49 es 7. Y según esto 7 es igual a menos 7. Por lo tanto podemos decir que esta raíz no viene a ser una solución de esta ecuación irracional. Por lo tanto podemos decir lo siguiente. Que la única solución de la ecuación irracional es igual a 7. x igual a 7. Y ya tenemos resuelto nuestro problema. Bueno entonces nos vemos en un próximo video.